Bueno, esta primer clase, en realidad el curso en sí mismo, lo que tiende es a que uno pueda formarse, en realidad no es un curso, es una formación, para liderarse a sí mismo y poder liderar su equipo de trabajo, poder mejorar sus relaciones humanas, así que es muy interesante para el desarrollo personal y también aplicable a lo laboral. Hoy comienza este primer módulo, ¿es necesario cumplir todos los módulos? ¿Cuántos van a ser? Sí, lo que tiene esta formación es que está planteada como si fuese un sistema cíclico, o sea, en cualquier momento durante la formación uno puede ingresar siempre que sea, son dos clases por mes, pero siempre que sea al principio del módulo, pueden ingresar y tomarlo y completar el resto al final cuando inicie el ciclo siguiente. También está la opción de poder tomar uno o dos módulos que sean de interés. De todas maneras, para la certificación es importante hacer todos los módulos, es obligatorio hacer todos los módulos, contar con un mínimo de asistencia y también completar todas las actividades que vayamos desarrollando y por supuesto abrirse al aprendizaje. Exactamente, bueno, pensamos en la sociedad actual y cómo nos exige estar cada día, digamos, más capacitados con esto de que las relaciones humanas cada vez son más complejas, los equipos de trabajo más difíciles de conformar y bueno, este tipo de capacitación brinda un beneficio muy importante. Claro, básicamente brinda herramientas que te van a permitir liderar equipo, liderar la familia, liderar el sistema en el que vos quieras aplicar estas herramientas y bueno, y prepararse para los cambios que hoy en día son cada vez más rápidos y bueno, y adaptarnos a esos cambios. Comienza hoy en el mes de marzo, ¿cuáles van a ser las otras fechas en este mes? En este mes, o sea, en realidad todos los módulos tienen modalidad quincenal. Empezamos hoy, dentro de 15 días tenemos la segunda clase y bueno, y después continuamos igual en cada uno de los meses que son en realidad 6 meses en total. Pero con modalidad quincenal, lo que también facilita que baje muchísimo el nivel de inasistencia por el hecho de que al hacer dos clases en un solo día, en un solo momento, se aprovecha mejor el tiempo. ¿Qué duración va a tener, bueno, cada clase? Aproximadamente, por parte, una hora y cuarto aproximadamente, o sea que en total, por día vamos a estar tres horas, por jueves. ¿Y se vas a llevar adelante aquí en el Club de Leones? Aquí en el Club de Leones, los jueves, como ya dije, cada 15 días, de 20 a 23, así que bueno, todos los interesados que quieran sumarse todavía están a tiempo, así que bueno, los invitamos a que forme parte de esta formación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!